Hola amigos de MoniTips, ¿cuánto tiempo? Seguimos trabajando con respecto a nuestro estreñimiento. Todo lo que haya que hacer por sentirnos bien y estar bien. Siempre pensando en nuestra salud. No olviden que nuestros intestinos son nuestro segundo cerebro y ellos necesitan estar bien para que todo nuestro cuerpo funcione. Así que es esta otra ayuda extra que les voy a mostrar. Hay varias opciones, así que les invito a que la preparen conmigo y ya se van a dar de cuenta. Es un complemento al video anterior que era el de la papaya y las ciruelas. Este también es muy natural. Y todo lo natural, ustedes saben, todo lo natural que nos puede ayudar hay que hacerlo. Así que los invito amigos para que se queden y vean todo el video. Ok, vamos a utilizar, esto se deja 24 horas, una cucharada de chía, una cucharada de granos de linaza. Esto yo lo guardo en la nevera. La linaza tiene un aceite y hay que cuidarla mucho. Hay personas que la congelan. Yo lo guardo en el refrigerador. Uy, uy, uy. A esto le agregamos un pocillo de agua. Recuerden que esta es el agua estructurada que yo les enseñé a hacer. Ahora, le ponemos el pocillo de agua. Ay, búsquese en una vasijita más grande. La dejamos actuar toda la noche. La revuelve, la dejamos actuar porque la chía necesita expandirse, necesita crecer. Y si no la tomamos en el momento, pues no va a hacer ningún efecto. Al igual que la linaza. Ella empieza a botar su grasa, su espesor, porque es que esa es la ventaja de la linaza. Tengo dos opciones. La dejamos toda la noche y al momento de licuarla, que ahorita les voy a mostrar cómo queda, Yo le agrego una porción pequeña de sábila o le agrego de dos a tres ciruelas. Ya va en su gusto. Cualquiera de esas dos nos pueden servir. Ahora les voy a mostrar qué pasa y cómo queda después de 24 horas. Aquí vemos la gran diferencia después de 24 horas. Ya ha hecho su proceso de expandirse la chía, de soltar el gel que tiene la linaza y en realidad va a ser mucho más productivo. Aquí miren, totalmente diferente. Voy a mostrarles. A este le puse... Miren. Al mismo tiempo que yo hago esto, pongo la ciruela. Por eso ella crece. Miren, deliciosa. Todo crece. Crece la chía, crece la linaza y crecen las ciruelas. Yo siento que a esto también le puse un trozo de sábila. Va a quedar súper espectacular. ¿A qué horas lo tomo? Lo tomo antes de dormir. Como un postre. Lo tomo de verdad antes de dormir. LICUADO. Pero también lo comí una vez sin licuar. Porque en ese momento no tenía la licuadora. Ya depende. Pero... Y me funcionó. Pero es mejor licuado. Es mejor que la linaza quede bien licuadita y bien procesada. Así que mis amigos, esa otra ayuda extra natural que va a hacer que nuestro estómago funcione. Todo esto es para evitar estreñimiento, para evitar hemorroides, para que nuestro estómago se sienta limpio y nos sintamos bien. Así que son ayuditas extras, naturales, económicas, siempre, siempre pensando en nuestra salud. En nuestra salud mental, intestinal, física. Porque todo lo que hagamos para nuestro organismo nos va a ayudar. Es que yo me sorprendo el cambio tan radical. Mire, mire todo el proceso. Lo pongo en la nevera, lo pueden dejar afuera, no importa. Ahí está la prueba. Wow. Y van de la mano, como les digo, con la papaya y la ciruela en la mañana. La ciruela y la papaya en la mañana y esto en la noche. Algo tiene que funcionar, mis amigos. Esto evitando también. Cirugías. Dios mío. Todo mundo está mal de su estomaguito. Así que gracias, amigos. Gracias por ver MoneyTips. Y deseo de corazón que todos estos videos les sirvan. Siempre buscando nuestro amor propio y nuestro beneficio. Bye, amigos de MoneyTips. No lo olviden. Suscríbanse y denle un like. Bye. No lo olviden. No lo olviden. Gracias.